Gente, en este vídeo vamos a hablar de las novedades importantes que hay sobre el futuro tanto de Leo Messi como de Lex Moriba y por otro lado vamos a hablar de las palabras de Memphis Depay y del debate inesperado que puede provocar el holandés en Can Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos y más de acción! Analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Leo Messi. La decisión del argentino tiene en vilo a todo el mundo del fútbol, tanto al propio Barcelona como al resto de posibles destinos que podrían acometer su fichaje. Sin embargo, tal y como ha apuntado Laporta en varias ocasiones, las negociaciones van por buen camino. Por ello, el diario Sport habló en su portada de que agosto sería el mes clave para que el argentino cierre su firma. Desde la entidad azulgrana se pretende que todo quede cerrado tras la vuelta de vacaciones del astro argentino. Además, desde la directiva se consideró que la bajada de sueldo del 10 servirá como ejemplo para que el resto de la plantilla actúe igual. Al fin y al cabo, si la estrella y capitán del equipo accede a las peticiones por el bien del club, los demás a priori deberían seguir sus pasos. De momento, Messi no se ha pronunciado al respecto, aunque todo hace presagiar que la decisión del argentino es la de continuar en el club de su vida. Incluso se habla de que solo faltaría la firma, ya que las cifras y la duración estarían cerradas. La confirmación de la renovación del astro argentino sería el mejor fichaje para un Barcelona que pese a tener problemas económicos no se ha reforzado nada mal, eso sí, todo a coste cero. No obstante, el capítulo de salidas no ha ido tal y como se esperaba. A pesar de haber recaudado alguna cantidad aceptable, las fichas más altas continúan en la plantilla. Es el caso de Griezmann Oumtiti, a las cuales aún no se ha podido buscar una salida. Además, según las últimas informaciones, si el 7 finalmente se quedase en el equipo, el resto de la plantilla deberá cometer una nueva reducción de salarios. Por tanto, agosto es el mes decisivo, según el diario Sport, para la firma del contrato de Leo Messi con el Barça. Vamos ahora a hablar de Ilaix Moriba y la cumbre en el Camp Nou que puede decidir su futuro. Ilaix Moriba se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el FC Barcelona que no consigue la fórmula para renovar su acuerdo más allá del verano de 2022. El talentoso centrocampista de 18 años, una de las joyas de la cantera azulgrana, no ha aceptado las condiciones del acuerdo que el Barça ha puesto sobre la mesa y se resiste, mientras los Blaugrana le castigan deportivamente. La decisión del club es clara y no se modificará, renueva o no juega. El primer paso de los culés fue dejarlo fuera de la convocatoria para los entrenamientos del primer equipo, un gesto que no convence a Koeman, pero se lanzaron más allá y tampoco le dejaron participar en el primer partido amistoso del filial en la pretemporada. Son medidas que sin lugar a dudas pueden ser de doble filo para el Barça y es que la realidad es que es un castigo. El Barça sin embargo mantiene su postura y si las cosas siguen como van hasta ahora, podrían ser víctimas de la fuga de uno de los jugadores más talentosos que han salido de la masía en los últimos años. Para evitarlo, los directivos han agendado una nueva reunión con los representantes del futbolista de 18 años este lunes para ponerle fin al culebrón de su renovación. El club azulgrana ofrecerá el contrato a largo plazo hasta la temporada 25-26 y espera que las negociaciones definitivas arranquen esta misma semana según el diario Sport. No obstante, mantienen su postura y no ofrecerán un pago de crack porque entienden que aún no ha demostrado nada. El Barça no es el único que quiere terminar las negociaciones rápido y satisfactoriamente. Sport también añade que el ex Moriba pretende cerrar este ciclo y ha pedido a sus representantes hacer todo lo posible en esta última cumbre para llegar a un acuerdo tan pronto como se pueda. Así que lo más probable es que en breve pueda resolverse uno de los grandes problemas que tiene Laporta este mismo verano. Por tanto, chicos, vamos a ver si las órdenes de Ilaix a sus representantes hacen que se acabe este culebrón. Vamos ahora a hablar de Memphis Depay. Por un lado, las declaraciones del holandés. Y es que Memphis ya sabe lo que es jugar en el Barça y ya sabe lo que es marcar con el Barcelona. Tras su gol en la victoria ante el Girona, el neerlandés dejó sus sensaciones. Sobre su debut, el delantero dejó patente su felicidad tras haber entrado en el minuto 42 por Manag. Comentó lo siguiente, Estoy contento de poder jugar mis primeros minutos. Lo he disfrutado. Estoy muy feliz. También se refirió a la presión y las expectativas que acompañan su fichaje. Pero el neerlandés, lejos de temerles, las acepta. Dijo lo siguiente, Sé que esperan mucho de mí y he trabajado duro. Han sido momentos muy bonitos. Para terminar, el ex del Olympique de Lyon, al que elogió Koeman después del partido, quiso subrayar las ganas que tiene de vivir un choque en un Camp Nou lleno. Lo dijo de la siguiente manera, Cuando juguemos en el estadio, será increíble también. La afición nos dará energía en el estadio. Por tanto, chicos, optimismo y acepta el reto que tiene en el Barça el holandés. Un Memphis que podría generar un debate no esperado en Camp Barça de cara a esta temporada. Y es que el holandés ha sido una de las cuatro incorporaciones estrella del Barça durante el mercado de fichajes de verano. El neerlandés aterrizó en la ciudad con dal procedente del Olympique de Lyon como agente libre, cumpliendo el gran deseo de Ronald Koeman de reencontrarse con su compatriota, con el que ya trabajó en la selección de Países Bajos. En el Camp Nou, el delantero ya ha dado la primera probada de su calidad y comienza a ilusionar a todo el barcelonismo. En el partido ante el Girona, Memphis entró en el terreno de juego antes del final de la primera parte, como decimos, para reemplazar a Ray Manag en la delantera. Desde sus primeros minutos se mostró incisivo, participativo y con ganas. De incomodar a los defensores rivales. En el segundo tiempo, sobre todo después de que Antoine Griezmann saltó al campo, se encargó de merodear el área de Juan Carlos en búsqueda de su primer tanto como jugador del Barça. Y de tanto insistir, terminó mojando en el estadio Johan Cruyff. Cuando corría el minuto 85, un jugador del Girona evitó un autopase de Griezmann, rechazando el balón con la mano y el colegiado pitó un penalti que lanzó Memphis Depay con un derechazo muy fuerte que tocó Juan Carlos, pero no alcanzó a despejar y entró por la escuadra. La técnica del neerlandés para definir desde los 11 metros no pasó desapercibida para los azulgrana y dejó claro que tiene miga y sembrará un gran debate en el Barça. Y es que desde hace muchos meses en el conjunto azulgrana se ha discutido quién debe lanzar los penaltis. Además de Leo Messi, en diferentes oportunidades ha sido Antoine Griezmann quien ha estado cara a cara con los porteros rivales, pero el francés no genera confianza suficiente desde los 11 metros. Más de una vez el principito erró su disparo o fue detenido, recordando los partidos ante el Betis. Lo detuvo Claudio Bravo en la semifinal de la Supercopa ante la Real Sociedad con el famoso penalti que lanzó a las nubes. También han probado Dembélé, Pjanic o Frenkie de Jong, pero Ronald Koeman nunca ha estado convencido con los lanzamientos de sus jugadores, razón por la que más de una vez los han ensayado en los entrenamientos, sobre todo después de lo que pasó ante la Real en la Supercopa que el Barça superó en extremis. Con el ex de Lyon, el cuadro culé tiene un nuevo seguro para anotar desde los 11 metros, además de Leo Messi a quien nadie podrá quitarle el protagonismo. Aunque Depay ya debutó en un partido amistoso con el Barça, el club no ha conseguido inscribirle en su plantilla de cara a la temporada 21-22, el mismo caso que el resto de fichajes de verano, como son los de Agüero, Emerson y Eric García, además de la situación de Leo Messi, sin embargo, no es un aspecto que preocupe al delantero de 27 años, de hecho fue cuestionado al respecto en su presentación y dijo lo siguiente, no me preocupa para nada, primero estoy centrado en el juego y luego el presidente ya ha comentado que están buscando fórmulas creativas, estoy seguro de que el presidente y la junta se ocuparán de ello y con la vuelta de la afición al estadio, seguro que será diferente, por tanto chicos, nuevo lanzador de penaltis fiable para el Barça, Memphis Depay, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!